Saludos, saludos, muy buenas tardes. Hoy 3 de junio del 2021. Tuve que ponerme a escribir, a anotarlo todo para ver de qué temas traía, qué temas traía el día de hoy. Dios mío, ya empezaron los perros a ladrar y todo, pero nada, vamos a traerle un poco de contenido, algo sencillo, algo sencillito y eso es lo que estamos abocados todos ahora. Primero, darle las gracias a los nuevos suscriptores, darle las gracias a mi amigo, a mi amigo Cristian Arias, que se suscribió recientemente y nos dejó un comentario. Gracias, hermano. Nada, suscríbanse, comenten, díganle a sus amigos que se suscriban, apóyenme. Estoy pidiendo ya el apoyo personal de cada uno de ustedes. Y nada, vamos a ponernos a esto. ¿Te vacunaste ya? Pómalo ahí en los comentarios si te vacunaste. Al que se ponga su segunda vacuna, todos mis suscriptores nos vamos a reunir después que se abra el estado de emergencia. Y vamos a celebrar, a celebrar todo esto. Pero, oh, estado de emergencia. Sí, tenía que hablar algo sobre eso. Puesto que hoy un amigo, un amigo, casi un hermano, tiró una noticia así por Twitter. Y preguntó, preguntó algo este compañero. ¿Qué fue lo que dijo? Algo sencillo. Él preguntó si había algo positivo del toque de queda. Algo positivo del toque de queda. Es una pregunta lógica. Bueno, no meternos en el término de la lógica, sino es una pregunta pertinente. Eso es lo que es la pregunta pertinente. Hay que saberla responder. O sea, cualquiera dirá, sí funciona el toque de queda. Y tendría razón. Pero otro también dirá, no, el toque de queda no funciona. Y pueda que tenga razón también. Entonces, es una pregunta pertinente que hay que responder. Nosotros no nos atrevemos a saber responder una pregunta, pero podemos hacer el intento a lo que estamos llamados todos. A este juego de la democracia, al cual yo te invito. El toque de queda funciona. Que, por cierto, lo dijo mi amigo Pablo Ferreira, que es el CEO de Calvo en Pausa. Míralo ahí donde lo tenemos. Nuestro kit de Calvo en Pausa. Por eso es que no tenemos nuestro pelo. Yo le dije, pero yo no soy calvo. Y me dio una tesis de que no es para calvos nada más. Sino es que personas que también quieran proteger la caída de su pelo. Los hombres principalmente. Yo para dejar de echarme el champú de mi esposa, tuve que comprar mi kit de Calvo en Pausa. Nada más tiene otros productos para los barbudos. Cosa de hombre. Cosa de hombre. Así que, todos a seguir a Calvo en Pausa en Instagram y a comprar sus productos. Bueno, pues este amigo, compañero, Pablo, me ha dicho, cariñosamente el vikingo, me ha dicho que si hay algo positivo. Ha preguntado en Twitter algo positivo del toque de queda. Yo le puse ahí una cosa para mí. Me dejó intrigado porque ¿qué es un toque de queda? Si no es más que una restricción de un derecho. El toque de queda te prohíbe algo. Te coarta un derecho fundamental. Un derecho consignado en la Constitución. Y es por esto que no se debe imponer. Debe ser sometido al poder legislativo. Y el poder legislativo, mediante otros mecanismos, es que puede permitirle al gobernante, al presidente en este caso, de por decreto, declarar un toque de queda. Decretar un toque de queda. Pero es violentando tus derechos. Eso y tenemos que tenerlo en claro. Y tú dirás, bueno, me están violentando mis derechos. Sí, pero estamos preservando también otro. El derecho a la salud, puesto que para decretar el toque de queda. Que vamos, vamos, vámonos aquí a Google. Vámonos, no a Google, no. A todas las herramientas tecnológicas y todos los recursos que tenemos para poder aprender. Que es un toque de queda. Un toque de queda. Se refiere a una prohibición o restricción establecida por instituciones gubernamentales. O sea, nadie te puede decir, no salga de tu casa. De tal hora a tal hora. No, no, no. Fue el presidente. La institución, que es la presidencia en este caso, a través de otras instituciones gubernamentales. Que te restringen de circular libremente por las calles de una ciudad o permanecer en lugares públicos. Permaneciendo los habitantes únicamente dentro de sus hogares. Salvo excepciones de necesidad o urgencia. Es totalmente lo que ha pasado a nivel mundial y también aquí en República Dominicana. Es un toque de queda donde tienes unas restricciones de una hora a otra hora. Un libre tránsito para poder llegar a tu casa. Los comercios restringidos de alguna forma. Mira, no puedes vender hasta aquí. Una cantidad de personas. Los que tengan personas con alguna situación, que tengan que ir al médico, pueden viajar libremente. Bueno. Puede abarcar horarios nocturnos, así como restos del día, dependiendo de circunstancias. Y es por lo tanto una limitación o restricción legal de la libertad de circulación o el libre tránsito, al cual tú como ser humano, no necesariamente como dominicano, como ser humano, tienes el derecho fundamental al libre tránsito. Entonces, el toque de queda está coartando, pero lo hace por tu bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos al toque de queda? Al toque de queda tenemos que llegar mediante un mecanismo que se presenta una situación y esta se somete a votación en el Senado, en el Congreso de la República. Y es solicitando, decretando el estado de emergencia. O estado de excepción, que es lo mismo, es para restringir libertades. Estos mecanismos fueron muy utilizados por todos los caudillos, por todos los dictadores. El estado de excepción. Cada vez que se habla de estado de excepción se cree que es para algo malo. Siempre lo utilizan para algo malo. Esta vez por una situación muy delicada que es la de salud. O sea, podemos decir que esta vez está muy bien. O sea, el estado de emergencia o de excepción es uno de los regímenes de excepción que puede dictar el gobierno de un país en situaciones excepcionales. Tiene que haber una excepción, algo grave. Este estado de emergencia se dicta generalmente en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un estado. Ya sea por consecuencia de catástrofes, brotes de enfermedades contagiosas, graves circunstancias políticas o civiles que afectan e impiden la vida normal de una comunidad, región o país. Estamos trabajando todos dentro del marco de la legalidad. Pero yo hablando todo esto, pero lo que Pablo preguntó no fue si que era el estado de excepción. O sea, Jaime, aterriza Jaime, no es que era ni que es el estado de excepción. Eso no fue lo que él preguntó. Él dijo que si hay algo positivo del toque de queda. Si hay algo positivo. Sí, hay algo positivo del toque de queda. Pero ya no. Ya el toque de queda, el toque de queda es como una guerra de desgaste. El toque de queda funciona en el momento en que se impone. Si tú flojas el toque de queda, ya no funciona. El toque de queda funciona, por eso es que se dan una medida del toque de queda y después se van flojando las medidas. Esta es la idea del toque de queda. Volver de nuevo a apretar, eso no funciona. Entonces, por eso es que digo que a las respuestas pueden ser sí, no o una ambivalencia. Y estarían bien todas. Puesto que lo que debió hacer este toque de queda fue más llamarnos a la conciencia a todos. Y ahí es donde yo he visto que lo que ha fallado no es el toque de queda. El toque de queda en principio funcionó. Lo que ha fallado es el Estado. El Estado dominicano, déjame decirte, ciudadano, te ha fallado. Pero, ¿por qué digo que primero funcionó y que ahora no? Bueno, primero funcionó porque yo recuerdo, ya que estuve trabajando todo el tiempo. Por cierto, suscríbete, dale a me gusta. Si llegaste hasta aquí, dale a me gusta porque es que te ha gustado. Y suscríbete ahí y cómprale a mi amigo su kit de cablo en pausa. Ya no vamos a expandir. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, yo que estuve trabajando todo el tiempo, vi cómo se acató la idea del toque de queda. Creo que era hasta la una. Y lo que llamamos ahora el teteo, el teteo estuvo frenado. El teteo vino después. A medida que el gobierno fue aumentando las libertades, ya no podía volver para atrás. O sea, ya volver para atrás, ya no hay forma. Entonces, ¿por qué te digo que el gobierno dominicano, dominicano, atención, ¿por qué te digo que el gobierno te falló? Porque el gobierno es el responsable de que tú tengas la educación suficiente para entender que esta catástrofe mundial no se debe ver desde un punto de vista particular, sino como entidad, una entidad globalizada. Ay, me puse profundo. No, 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 no. O sea, esto ya no debió verse como asunto de libertades individuales, sino colectivas. Aquí debemos de pensar más como sociedad, más que como individuo. Primero, individuo, quédate en tu casa. Perfecto. Por entonces, ahora, lo que yo hice, que me quedé en mi casa, era para que no afectara a la comunidad completa. Pero desde que me dan la libertad, ¿qué le pasó después del régimen de Trujillo al dominicano? A la calle a que le hace lo que quiera. Por eso vinieron otros caudillos. Por eso vinieron, por eso tenemos este sistema de ahora. Fruto de esas cosas. Que al dominicano no se le puede dar un dedo, porque hay que coger la mano y después el brazo. Somos así, y así somos. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? O sea, la educación, la moral, la moral y cívica que antes nos daban, de uno cuando estornudara, ponerse la mano aquí, lavarse las manos. Había un libro de urbanidad muy bonito que explicaba todo eso. Saludos señoritas, saludos señor, saludos caballeros. Todas esas cosas vienen de la educación que también se imparte en el hogar, pero que el Estado es responsable también. El Estado es responsable también. Porque a veces no se puede dar una educación en una casa, pon tú por lo que sea. Pero el Estado en las escuelas debe... Es que usted no hace nada. Como quiera llegamos sin conocimiento a las universidades. Tampoco tenemos educación. Por lo menos la educación moral. La educación cívica. De que a mí me expliquen que se está muriendo la gente en la calle, que no pueden respirar, y que no se quieran vacunar porque no lo entiendan. Que prefieran oír otras teorías conspirativas a la de sí mismo, de cuidar a su familia. Ahí el que falló fue el Estado. Pero entonces ya el Estado falló. Y ya lo sabemos que el Estado falló, que la educación es deficiente. Pero ¿y tú? También has fallado. Yo estoy aquí trancado en mi casa. Todo el mundo está trancado en su casa. Pero ahora vemos unas personas que están en la calle. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano es vacío por dentro. Y tiene que llenar todo eso con toda cantidad de ruidos. Yo tengo que hablar también para sentirme bien. Todos tenemos que llenar el vacío con algo. Y gracias a Dios no fue una catástrofe. Ustedes se imaginan que esto hubiese sido una catástrofe. Que tuvieran los muertos en la calle. Estuviéramos locos. La mentalidad ahora mismo está cambiando. Y no nos estamos dando cuenta. Por eso el cambio no va. Ah, el cambio. Llegó el partido del cambio. Pero el cambio que ellos quieren no van. Porque el cambio que ellos quieren. El cambio que se necesita. No el cambio que ellos quieren. El cambio que se necesita es de mentalidad. Por eso cambió el gobierno. Cambió nada más. Quitamos a Binadel y pusimos. Quitamos a Danilo y pusimos a Binadel. Pero ahí está todo. Y tú vas a quitar a esas personas que estaban ahí. Vas a poner otra y va a venir. Porque estamos en la misma sociedad. En la misma sociedad mal educada. Entonces el cambio debe ser. Ahora pero para el porvenir. Debe ser un cambio para que nuestros hijos. Crezcan. Respetando. Las leyes. Respetando a su gobierno. Respetando a las autoridades. Porque las autoridades. Se dan a respetar. Porque las autoridades se dan a respetar. Respetando. Y todo en el marco del respeto. Y vamos a agregarle del respeto. Y del amor y del cariño. Así se construye una sociedad. Por eso cuando en una sociedad de respeto. Se dice. Hay un problema mundial. Vamos a quedarnos todos tranquilos en la casa. Vamos a quedarnos un año. Y la gente se va tranquila. Y se queda un año. Pero nosotros los latinos tenemos un problema. No queremos ayudar al Estado ni por el diablo. Porque el Estado lo conocemos. Porque es como nosotros. Son ladrones como nosotros. Por eso hay países que prosperan. Hay países que aportan para el Estado. Que lo suyo lo dan para el Estado. Lo ven como un aporte. Sin embargo yo veo que lo que me quitan como impuesto sobre las ventas. Es para que otro se lo coja y se lo roja. No lo veo como un aporte mío para el Estado. Ese es el problema. Lo mal educado que estamos. Y no es un plan decenal de 10 años. No, no, no. Es un plan centenal. Es en 100 años que va a cambiar la mentalidad del dominicano. Es que esta mentalidad es solamente vivir del turismo. Como dice el presidente de Pordio ahora. Señora Binader de Pordio. Ahora fue que usted se cuenta. Que aquí estamos importándolo todo. Que aquí se está vendiendo yuca que viene de Centroamérica. Que aquí se está vendiendo unos plátanos que vienen de Centroamérica. Que aquí se está vendiendo unos aguacates que no son ni lo que se hacen aquí. Ahora es que usted lo sabe. Que el café que se está consumiendo aquí no es de aquí. Que tienen que otras personas con su propio recurso. Sembrar café orgánico en otro sitio para diferenciarlo del que viene. Ahora es que usted lo sabe. Es que hemos dicho que la única entrada de divisas son las remesas y el turismo. Y lo hemos dedicado al turismo. Y la comida. Y la producción. Y el campo. Ya no se habla del campo. Ya no se habla del campo. ¿Por qué ya no se habla del campo? Porque ya lo soltamos en banda. El último que dijo eso fue Hipólito. Por lo que vinieron de Hipólito. Nadie ha venido aquí. Y dice que vamos a poner a dinamizar las zonas rurales. Y la dinamizan pero de otra forma. Con dádivas solamente. Pero yo no se ve que hay una buena reforma agropecuaria. Por eso todo lo tenemos que traer. Y si da vergüenza que aquí tengamos que. Ahorita vamos a exportar cacao también. Que se preparen. Y lo vamos a exportar todo. Y ahorita vamos a exportar el agua también. Porque también la están depredando. Y se la están desviando. Pero eso es por la poca cultura que tenemos de educación cívica y moral. Por eso se tiene que hacer un plan que empiece hoy. Pero va a empezar hoy con mis 59 suscriptores. De cada uno tomar su decisión. Primero de suscribirse a mi canal. De comentar y de darle a me gusta. Y segundo de saber que desde hoy va a empezar su educación. De saber lo que quiere. De saber para quién es lo que quiere. Porque ya nosotros estamos aquí. Esto es para el futuro. Y no estamos pensando en el futuro. En la próxima pandemia. Nadie ha pensado en eso. La que viene. Nadie ha pensado en la próxima pandemia. Esta nos agarró. Yo digo que estamos muy bien. Yo digo que esta pandemia la llevamos muy bien. Para como se decía que venía. Entonces. Nos agarró de sorpresa. Sufrimos mucho con personas. Que ya no están con nosotros lamentablemente. Pero salimos ganando. La sociedad está saliendo ganando. Tenemos esta tecnología preciosa. Que la debemos de saber usar. Que debe de llegar a todo el mundo. Por cierto la ARS de por Dios. La humana. ARS humano. Empieza a trabajarla con los médicos. Para que acepten el seguro. Pues bien. Esta tecnología que tenemos. Nos ha ayudado a trabajar desde la casa. Nos ha ayudado a comunicarnos. Nos ha ayudado al comercio electrónico. Nos ha ayudado. Las telecomunicaciones. A larga distancia en la interna también. Nos ha ayudado con la remesa. La remesa nos ha ayudado. Este turismo nos ha ayudado. Se ha dinamizado de una forma que no estaba como antes. Entonces hemos salido bien. Pero que la próxima va a ser peor. Nos hemos preparado para la próxima pandemia. De enseñarle a la gente. Que cuando le digan que el toque de queda. Es de tal hora a tal hora. Ya está en su casa. Y que tú puedes gozar. El problema es que le hemos enseñado a la gente. Que para disfrutar. Tiene que estar fuera de su casa. Porque usted puede bailar. Yo estaba bailando un merengue con mi hija recientemente. La acabaron de bañar. Antes de bañarse. Bailamos un merenguito. La bañaron. Y se acostó. Ahí se durmió de una vez. Después de verle su merenguito. Entonces. En la próxima pandemia. Lo que debimos de aprender es. Que para la próxima pandemia. Cuando digan toque de queda. Es todo el mundo para su casa. Y te dejamos desde ahí. Nos compramos. Nos abastecemos. Se ayuda al que no se puede abastecer. Se le da lo que se necesita. Si tú no tienes para brindarte. Haces tu comida. Si no puedes un puré de papo. Unos totones. Si no puedes unos totones. Hielve plátano. Te prepara tu arrocito. Y te bebe tu cervecita. Te bebe tu whisky. Te bebe tu alcohol. Como tú lo quieras. En tu casa. Y haces tu teteo con tu familia. Con toda tu gente. Todos en la familia tienen a alguien. Que hace de su bonche. De su cosa. Encárgate. De eso. Pero tenemos que prepararnos. Para lo peor. Porque. En la fácil. Esta fue fácil. Esta fue fácil. En la fácil. Salimos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque salimos. Pues nada. Yo les invito a esto. A compartir esto. A comentarlo. Gracias. Le debo a dos personas. Unos tragos. Puesto que en el video anterior. Dije. Que el que haya llegado. Al minuto. Al minuto 20. Le debió un trago. Y que me lo pusiera ahí. Yo no voy a hacer apuestas. Pero le. Por favor. Suscríbase. Si usted llegó. Ya ahora. Al minuto 19. Fue porque a usted le gustó. En nada. Recuerden que. Este es el juego de la democracia. Usted puede ver. Todo lo que todo el mundo diga. Y usted está de acuerdo. O no. La democracia es así. Decía. Decía Winston Churchill. Es lo que tenemos. Pero. La democracia se defiende. No abusando de ella. Tú en tu lado. Y yo el mío. Para nuestro vecino. Seguimos.